¿El mundo de los actores es algo desequilibrado? No, no. Es desequilibrado los horarios de la profesión. Es decir, es raro entender que alguien se levante a las 12 del mediodía y trabaje 8 horas más tarde. Generalmente uno no se levanta a las 2 de la mañana para entrar a las 10, o sea, a las 12 de la noche. Eso es raro y entonces genera... Y cuando terminas de trabajar a las 12 de la noche es raro que alguien a la 1 esté en la cama. Por lo tanto, como vas fuera de horario, lo que es es empecinadamente incorrecta todo el tiempo. Y además... Y luego, como lo ideal de un actor es no ser reconocido y no ser visto para poder mezclarse con la vida, es una lucha contra tu no intimidad y una especie de negación, una lucha para poder estar atento y para crear personajes mirando a las personas. Entonces, eso es lo que te hace esconderte para mirar. Hay gente que se cree que los actores se esconden para no ser reconocidos. No, yo al menos me escondo más para mirar. Mirar bien y tomar lecciones del abismo sin estar manoseado. ¿Qué le ha quedado de sus grandes interpretaciones? Experiencias que yo no he tenido y que se han instalado en mí de tal forma que parece que las hubiera pasado. Es decir, me han hecho mejor persona porque para lo único, para lo que yo fui encaminado es para interpretar. Entonces, ese tipo de trabajos hace que no tengas angustia, la preocupación por el éxito sea diferente. El dinero solo sirve para mantener esa vida y hay cinco o seis personajes que además te pueden, sin tú ni siquiera pretenderlo, conectarte con tu gran verdad. Uno puede actuar frente a todo menos frente a uno mismo. No hay quien lo consiga. Entonces, a veces en la actuación te encuentras contigo mismo. Y hay personajes que te lo permiten y aprendes. Yo me he dado cuenta que soy un tipo bastante sumiso. Me di cuenta que tenía esa compulsión por ser amable, que tenía un alma de gobernador de provincias, que tenía narración. Yo creo que alguien dijo una vez en Estados Unidos, una profesora que tuve, que mi gran mérito era una cosa que ahora se habla mucho en la prensa, la narración que tienen que tener los políticos en su historia. ¿Qué gran narración tiene Obama de lo suyo? Pues aquella Estela Alder me dijo, lo que tiene usted mejor es la narración. ¿Cómo usted narra las cosas? No se equivoque con trabajar demasiado lento, tampoco se preocupe usted. Usted juegue, actúe. La voz ha sido importante. Y además esa cambia sola. Y cambiar tarde. Yo tenía buena voz, pero tenía una pronunciación un poco alta. Claro, venía del norte. Y a pesar de que allí mi castellano era muy notable, pues hombre, no era tan notable para estar en otros sitios. Lo que pasa es que la voz tiene que ver con el alma y hasta con la masculinidad. La voz cambia, depende del trato que tú le des a la vida. Cuanto más relajado estás, más te acompaña la voz. Pero además cambia cuando quiere. Tú puedes estar entrenando, entrenando, entrenando. Y lo único que aprendes es así estás afónico manejarte, a cómo hay que cuidarse. Pero hay un día en que... La golfería también le da punto a la voz, ¿no? El haber vivido... Depende de la edad, sí. Hay un momento que es fundamental. No entiendo un artista que no tenga un poco de raspa de golfería. Porque eso además da otras señas de identidad muy interesantes. Yo antes vivía de noche, por ejemplo, y lo notaba. ¿El buen actor debe ser un gran seductor? Tiene que aspirar a serlo, no hace falta que sea. Pero por lo menos tiene que intentar serlo. Generalmente suele ser un gran tímido que escuda su deseo de ser seductor en esa capacidad de que creen que no le miran. Pero... Pero... Lo que es más importante de esa seducción es que siempre se produzca desde el lado de la curiosidad. Si la seducción es para otra cosa, enseguida se denota, y en los actores se nos la nota muchísimo. Pero muchísimo. Si...